Hola, buenas noches. En el día de hoy, en un cuento antes de dormir, les traigo una historia muy linda, que dice así. Un ratón, mirando por un agujero de la pared, ve al granjero y su esposa abrir un paquete. Quedó aterrorizado al ver que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio a advertirle a todos. ¡Hay una ratonera en casa! ¡Hay una ratonera! La gallina, que estaba cacareando y escarbando, le dice Disculpe, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero no me perjudica nada. Entonces fue hasta el cordero y le dice lo mismo. Disculpe, señor ratón, pero no creo poder hacer algo más que pedir por usted en mis oraciones. El ratón entonces se dirigió a la vaca y ella le dijo ¿Pero acaso estoy en peligro? Pienso que no, dijo la vaca. El ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo como el de la ratonera atrapando a su víctima. La mujer corrió a ver que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa. La serpiente, veloz, mordió a la mujer. La mujer, el granjero, la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta. El granjero, para reconfortarla, le preparó una nutritiva sopa. Agarró el cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la mujer no mejoró, los amigos y vecinos fueron a visitarlos. El granjero mató al cordero para alimentarlos. La mujer no mejoró y murió. El esposo vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. La próxima vez que alguien te cuente su problema y creas que no te afecta porque no es tuyo y no le prestes atención, piénsalo dos veces. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. Así que cuando alguien necesite de ti por sus problemas, tiéndele la mano o dale una palabra de aliento. Espero que les haya gustado este cuento y que tengan una hermosa noche acompañada de lindos sueños. Gracias. 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 Gracias.